Bueno, hola, buenas noches. Nos presentamos, somos el equipo número 2 de la mentoría de ciencia de datos aplicado a la distribución de energía eléctrica. El equipo lo conforma... Buenas noches, Joel, mi nombre. Hola, buenas noches, Laura, es mi nombre. Bueno, y Marcelo es mi nombre también. Nuestro mentor es el ingeniero Martín Hunziker, que es el líder en este tema. Bueno, básicamente planteamos un roadmap, una hoja de ruta para todo lo que fue el proyecto de, bueno, el planteamiento del problema, el análisis del dataset, que tiene que la particularidad, el proyecto que nosotros trabajamos, que trabajamos con datos geométricos, geográficos. Bueno, todo fue el análisis de lo que fue la visualización, la curación de los datos, la ingeniería de características, siempre teniendo en cuenta la variable georreferenciada, y el análisis de resultados de los modelos y las conclusiones, y las misceláneas, los aprendizajes de todo este proceso que fue la mentoría. Bueno, el planteamiento del problema, básicamente nos centramos en nuestro proyecto, fue trabajar un dataset de 108.000 usuarios de la ciudad de Friburgo, Nueva Friburgo, en Río de Janeiro, en Brasil. Básicamente tuvimos una dimensionalidad de transformadores de media-baja, de unos 3.800 transformadores, y unos 5 transformadores de alta a media, ¿no? Y lo que buscábamos, básicamente, para medir la calidad de servicio en la distribución eléctrica, como variables de calidad, eran lo que eran la frecuencia de corte y la duración del corte. En lo personal, ahí en el punto anterior, en la filmina anterior, yo tuve algunas complicaciones con la documentación de los datasets, que como estaba en portugués, me costó hacer la relación entre cada tabla, y fue bastante complicado para mí particularmente. Sí, hay que dejar claro que todo esto es en Brasil, y toda la documentación está en portugués, y la terminología en portugués, con lo cual ahí ya tuvimos una particularidad, que es la tropicalización, no solo del idioma, sino de los conceptos de un sistema de red, que por ahí lo veíamos con Martín, que en Argentina es de una forma de distribuir y de llegar con la red, y en Brasil es de otra. Pero bueno, para ubicarnos geográficamente donde está Río de Janeiro, que básicamente es un municipio del estado de Río de Janeiro, y acá hay un tema que también es importante, que la calidad de servicio se mide a través de conjuntos, que cada conjunto está dado por un transformador de alta tensión a media tensión. Entonces, en nuestro esquema trabajamos con cinco conjuntos de distribución. Acá lo que se buscó es básicamente una animación, o sea, en cierta forma mostrar la dimensionalidad que trabajamos, esto representan los usuarios, que son 108.000, estos representan los transformadores de media-baja, a los cuales se conectan en grupos todos los usuarios, y estos son los transformadores de alta a media, que se conectan los trafos de media-baja. Entonces nosotros trabajamos con una dimensionalidad de los trafos de media-baja. Volviendo un poco a lo que es la particularidad del dataset geográfico, una de las particularidades que tiene el dataset geográfico es que una red está directamente proporcional a su longitud, a sus kilómetros. Cuanto más largo es, más longitud tiene una red, más cantidad de fallas hay, es proporcional a la distancia. Con lo cual, la variable que nosotros utilizamos en una distancia eucleidiana, a diferentes lados, de entre trafos, de alta a media, o centros urbanos, en función de la densidad, o arterias principales de circulación. Esa es un poco la variable. Tranquilamente se puede trabajar también con variables, en esto no nos dieron los tiempos, pero se puede trabajar con variables que sí tienen una incidencia en la calidad de servicio, que son variables ambientales, que tienen que ver con el clima, que tienen que ver con los pájaros. Por ejemplo, si dos pájaros se tocan, entran en corto la red, y eso hace que haya más falla. Y también tiene que ver con las infraestructuras de las redes, porque hay equipos de, esto, Laurita, vos estabas trabajando también en la cooperativa, que eran los equipos que reconectan después que hay un corto. Ese delay de tiempo también afecta la calidad del servicio. Si los equipos de reconexión de la red no están en infraestructura, bien conectados con bien mantenimiento, también afectan a la calidad de la red. Y después la otra variable tiene que ver con ambiental, dijimos, los pájaros, y también tiene que ver con el tiempo. Que hicimos un ensayo ahí, Andrés, que era un API de Waze. Sí, es una librería de Waze que es complicada de hacer funcionar, por lo menos en Windows. Pudimos ver un, o puede hacer funcionar un lab, pero no lo pudimos implementar, no lo pude implementar en nuestro dataset. Pero lo que buscábamos con esta aplicación de Waze era la temporalidad del consumo. O sea, también hay una variable, un future, que si nosotros vemos el consumo con la variable tiempo, hay una determinada cantidad de usuarios conectados en segmento de tiempo y también puede afectar la calidad del servicio. O sea, la variable de tiempo también se puede analizar, nosotros en este caso no la analizamos. Trabajamos con la geométrica geográfica. También utilizamos herramientas como QGIS, que son, digamos, herramientas de GIS, de sistema de información georreferenciado, en los cuales también podíamos visualizar los postes, podíamos visualizar la topología de la red, la complejidad de la red, y ver la cantidad de un trafo, la cantidad de conexiones que vienen al trafo, y lo complejo que es, ¿no? Eso nos permite también integrarnos con una herramienta de Street View, que es la que podemos ir peinando toda la red y los postes. Básicamente, también lo que fue trabajando, lo que fue la visualización y curación de datos, trabajamos bajo un checklist propuesto del Banco Mundial, que era para limpiar todo lo que eran datos y el trabajo de datos. Sí, el dataset, que no lo comentamos al principio, es un dataset que está bastante limpio, está bastante procesado ya. Sí, la verdad es que... No hicimos muchas tareas de limpieza de los datos. Sí, el trabajo que hizo la distribuidora realmente está bien segmentado, está bien procesado, está bastante limpio, no tuvimos que trabajar mucho en la curación de los datos. La verdad que, lo hablamos con Martín, que no todas las distribuidoras tienen esta calidad de datos, o sea, no es normal. O sea, que tuvimos una ventaja competitiva en el trabajo, de que el dataset estaba muy bien estructurado y bastante limpio. No tuvimos que trabajar mucho. Bueno, también son un poco los gráficos de los outliers, los indicadores. Esto no queremos hondar mucho porque es más de lo mismo los que veníamos trabajando, los histogramas. Bueno, acá está un poco todo lo que es el análisis de las variables que nosotros tomamos como georreferenciada. Ahí hay una R de más, ahora estamos viendo. Pero básicamente trabajamos con una librería que era OSMNX, que se descarga, y que, bueno, lo que buscábamos eran distancias euclidianas a autopistas, entre trafos, a centros urbanos, y eso nos podía dar una idea de la longitud que nosotros teníamos en cada tramo de red. Y bueno, en función de eso sabíamos la cantidad de conexiones que había, y podíamos determinar la calidad de servicio. Bueno, en esto, los features que trabajamos son el DIC y el FIC. El DIC quiere decir duración del corte, de la interrupción, y el FIC es la frecuencia en el tiempo que sucede ese corte. Eso es un poco lo que trabajamos, y trabajamos con un valor medio, es lo que integramos el dataset. Los modelos de clasificación fueron Perceptron, método de ciente estocástico, vecinos más cercanos, y bueno, lo normal que veníamos viendo en el curso, regresión logística para clasificación. Bueno, esto un poco, no sé si lo querés decir vos, Joel. Un poco los resultados que tuvimos en los diferentes procesos de los datos, porque el primero que está en azul, trabajamos con el cálculo del FIC y el DIC, sumando, hicimos el agrupamiento entre los consumidores y los transformadores, hicimos la suma del FIC y el DIC, y nos dio los primeros resultados, y los que están en azul y los que están en rojo, son el resultado del mismo agrupamiento, pero calculando la media del FIC y el DIC. Está bien. O sea, básicamente lo que hicimos en la clasificación es aquellos, tanto duración del corte como frecuencia del corte, que están por arriba de la media. Y esa es un poco la precisión que tuvo el algoritmo. Bueno, después trabajamos con lo que es regresión lineal, y lo que fue el modelo Xbox, H y Vos, para el trabajo. Hicimos plasterización, el análisis de las variables que más importancia estuvieron en nuestro dataset, en función también de las features que nos fuimos generando, fueron la impedancia, la impedancia fue uno de los más importantes, la particularidad de la impedancia en la red es fuerte, y después la distancia euclidiana entre trafos, también es importante, porque si la distancia es mayor, quiere decir que hay una densidad de conexiones mayor y la chance de corte hay. Y bueno, después también estaban ciertas distancias euclidianas a particularidades, pero queremos decir que por ahí la elección de utilizar variables geométricas estuvo bien, porque influyen mucho en las variables, tienen un peso importante las variables. Sí, y en el preprocesamiento de los datos basados en árboles, tuvimos una diferencia con los features, que los más importantes eran los consumos medios y máximos, no está en la filmina, pero lo tenemos en los trabajos, y vimos también en las notebooks, hay una diferencia entre los features más importantes, entre un proceso y el otro. Bueno, y acá tenemos un poco los indicadores que nos fueron dados de precisión, tanto el modelo que trabajamos, nos dio una precisión en FICT 0.8, de 0.77 en DIC, bueno, en R2 también 0.77, bueno, ahí están los valores que nos dieron. Y bueno, y por último, que por ahí es lo que queríamos hacer más énfasis, que también entendemos que este era el motivo del video, era charlar de los errores, de los aprendizajes y las misceláneas que tuvimos. Yo voy tirando y después quiero que cada uno también aporte, pero básicamente en mi caso fue el entrar en una diplomatura o en una mentoría, que por ahí uno no tiene el conocimiento de los entornos, donde uno trabaja, donde las herramientas, nos llevó un poco de tiempo entender lo que era el PIP, cómo trabajaba la consola, cómo trabajaba Anaconda. O sea, lleva un tiempo hasta que uno lo entiende. Lo que pasa es que ese tiempo de aprendizaje del uso de la herramienta se te solapa con el tiempo de absorber el conocimiento. Entonces tenés que ir llevando bien. Creo que por ahí sería una buena iniciativa hacer como un cursito de nivelación del uso de las herramientas antes de entrar en la Diplo, más que nada para que se sientan un poquito más cómodos y puedan absorber el conocimiento propio de la Diplo y saber lo que es el entorno, o unos videitos previos antes de entrar en la Diplo de cómo se instala Anaconda, qué es Anaconda, qué es Collab. Y bueno, eso... Sí, con Laura llegamos a una conclusión también de que por más que conoces un lenguaje y programas en algún lenguaje, entrar en un lenguaje nuevo o en herramientas nuevas como Anaconda, usar el Collab en Python, es todo un desafío también y hay que ponerse a analizarlo y que te funcione. También si usas Linux, por ejemplo, yo uso Linux en el trabajo y los trabajos de la diplomatura lo hice en Windows, es totalmente diferente. Sí, eso coincide, bueno, que uno tiene que aprender constantemente, entonces estaría bueno, porque si bien por ahí uno programa, pero por ejemplo yo particularmente no programaba en Python, y bueno, estoy incursionando y bueno, coincido con lo que decía Marcelo que se solapa el aprender las herramientas con absorber el conocimiento propio de la diplomatura. Entonces estaría bueno hacer como una nivelación, como dijo él, con videos o algo, para que uno ya sepa cómo utilizar la herramienta y pueda aprovechar mejor las clases. Otra experiencia que tuvimos fue, veníamos en principio de la diplomatura usando Collab para los trabajos, y de un momento al otro dejó de funcionar, no sé si cambió alguna versión, no lo pudimos hacer funcionar en Collab, así que tuvimos que emigrarlo a Jupyter, a todos los trabajos prácticos. No sé si alguno pudo seguir usando Collab, por lo menos yo personalmente no pude. Hay varias que funcionan en JupyterLab y otras que no te funcionan en JupyterNotebook, pero bueno, a ver, eso viene a la cadena de lo que es también la teoría y la implementación. Uno puede ver una presentación, una clase, un slide, pero después renegar con el código, renegar que eso funcione, que no te tira un warning, que tipeaste mal algo, que borraste sin querer algo, que no te toma el archivo, calibrarlo, es un proceso que tiene que ver con el conocer, o sea, no con conocer, sino con saber, con la destreza de programar, de ir renegando con el código, prueba y error, hasta sentirte cómodo con la herramienta y agarrarle la destreza. Entonces, definitivamente, en esto de la ciencia de datos, uno puede venir con dominio de un tema, pero es importante también tener un cierto training con las herramientas. O sea, creo que va por ahí. Sí, el conocer y saber también, estabas diciendo vos, Marcelo, recién me hiciste pensar en, no es lo mismo ir haciendo prácticas con un set de datos que sabes que están limpios, o que son valores reales coherentes, a toparte con un set de datos real, como el de la mentoría, que tenés que trabajarlo, y ver bien el volumen de datos, también es diferente. Sí, sí, irlo limpiando, cosa que vos vayas viendo pruebas y error hasta que vayas calibrando. Está claro que todo esto es un proceso de calibración, un tuning interactivo que es de menor a mayor, también lo vas entendiendo en la medida que lo vas haciendo. Que vas corrigiendo hiperparámetros, que vas tocando, que vas cambiando modelos, que vas jugando la versatilidad de todo el trabajo. Entonces, básicamente es algo de ir y volver, calibrar. Ir y volver y calibrar. Cuando más o menos vas entendiendo esa dinámica, vas viendo lo que es el overfitting, vas viendo un poco todo y vas entendiendo hacia dónde va esto. Bueno, después está el tema de la incidencia del dominio, lo que sí, evidentemente hay que saber de cuando te metes en un tema, tiene un peso específico, evidentemente el mentor nuestro nos ayudó un montón, sabe del tema. Entonces, el lenguaje, la tropicalización, no es lo mismo Brasil que Argentina. O sea, por ahí uno viene a una formación de ingeniero y lo puede interpretar, pero si venís del palo software, el que es un trafo de alta media y cómo funciona, y bueno, hay conceptualizaciones que por ahí llevan tiempo de absorber algo de dominio para que después, en las decisiones que tomes, en las programaciones, en los algoritmos, en todo, sean, digamos, validadas. O sea, con cierta criterio. Para que uno no los pueda entender. Yo ahí tenía un... Hice trampa porque yo trabajo en la cooperativa, entonces mucho de la terminología, como estoy en la parte de redes, ahí la entendía, pero si básicamente me hubiera hecho solo software, no. A mí me pasó eso, de que leí la documentación por primera vez, y cuando leí la documentación en portugués y sin conocimientos del dominio, me hice agua en las primeras lecturas. Trata de interpretar. Creo mucho, chicos, que lo que hay que hacer también siempre es llevarlo a casos prácticos, que también es el último, que básicamente es que detrás de un número hay un poste, que detrás de un número hay un trafo, y que lo podés ver, o que hay una persona, o que hay una decisión. O sea, el ver que esos números hay cosas atrás y que suceden. Entonces, todo lo que se pueda llevar, tanto en la diplomatura como en la mentoría, a casos prácticos, y que eso después vos veas los números en una tabla, yo creo que el conocimiento es mucho más permeable de absorberlo, que ver solamente números. Cuando decimos impedancia, ¿pero qué es la impedancia? ¿Qué representa la impedancia? ¿Qué es el ángulo? Pero, bueno, por ahí, si con ese poquito de conocimiento que te lo expliquen, te ayuda un poco a entender la dinámica de todo esto. Bueno, vamos cerrando, yo creo que esto sería un poco el resumen. Aprovechamos para agradecer la predisposición y la dedicación y la empatía que puso Martín, porque es de reconocer que cuando lo llamamos, se fue adaptando un poco los tiempos, los horarios, todos trabajamos y tenemos compromiso. Un desafío de ponerse acuerdos también. Y más por el contexto de este año también, que estamos en medio de la pandemia y bueno, todo por ahí, el trabajo se nos intensificó, laboral, y los tiempos por ahí no eran los mismos del año pasado, y entonces, estuvo bueno que Martín siempre estuvo dispuesto a solventarnos las dudas o adaptarse a nuestros horarios, que por ahí no eran siempre los mismos. Y bueno, canalizar dudas, por ahí hay cosas que hay que decir, las te copás, digamos, te motivás, está bueno, y linchar la guinda por, che, estoy trabado acá, y dentro de todo siempre responde, o te tira un código, probá con esto, fíjate este link, y bueno, eso también ve la predisposición a ayudar y a llegar a un buen puerto, así que eso también lo reconocemos como equipo. Sí, tal igual. Bueno, hasta acá llegamos, este es un saludo, un final. Un saludo corto. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.